Hoy les voy a enseñar cómo dibujar al pica-pau. Bueno, el primero, pero antes les voy a mostrar mi cuaderno de dibujos. Esta es una muñeca, después esta es una conejita en su casita en las montañas. Después esta es una muñeca con una gorra negra, después un buzo de color rojo y unos zapatos rojos. Después esta es una pelirroja con un vestido de color gris. Y después dibujé esta elefanta con un lacito pues con las nubes y después con un laguito. Después dibujé esta de aquí que es una muñeca y ahora sí les voy a enseñar cómo es que se dibuja al pica-pau. Primero, primero vamos a dibujar el suelo. Ahora vamos a dibujar su cabeza. Vamos a hacerlo un poquito más grande que si no no se ven mucho los ojos cuando dibujemos. Ahora haremos sus ojos. Ahora su pico. Y ahora dibujaremos sus bracitos. Ahora sus manitos. Y ahora sus pies. Vamos a hacerlo así porque es un pajarón y él vuela. Ahora sus patas y ahora su barriguita. Ahora vamos a pintar sus patas y su pico. Y ahora vamos a dibujar. Vamos a pintar su cuerpito. Es todo de color celeste. Ah, y sus ojos. Ahora vamos a pintar su cabeza. Es todo de color rojito. Y ahora solo voy a poner mi nombre. Y ahora hemos terminado el dibujo. Adiós.